¿Sabes cuál es la diferencia entre perímetro y área? ¡Veamos! Bien niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. Seis botones por seis botones van justo a los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. ¿Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones? Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. Ahora entiendo. Yo también puedo calcular mi área multiplicando mi largo por mi ancho. Muy bien, Aulis. Me parece que entendiste, pero investiguemos un poco más. Hola, Mati. ¿A que no sabes a dónde fui el sábado? No lo sé. Cuéntame. Fui con mis amigas a ver un espectáculo de magia. Lo que más me gustó fue un número de prestidigitación. Siempre me llamó la atención esa palabra. Cuéntame cómo fue eso. Imagina la sala totalmente a oscuras. Y de pronto aparece, como si estuviera en el aire, una línea de luz. ¿Y entonces? La línea de luz comenzó a formar figuras luminosas en la oscuridad. El mago comenzó a contar una historia con esas figuras. Y dibujó con la cuerda luminosa, diángulos cuadrados y rectángulos que titilaban como estrellas. Mi duda vino porque el mago les dijo a las maestras presentes que podían enseñarles geometría a sus alumnos con lo que él había hecho con la cuerda. Si la cuerda es siempre la misma, y el mago no la retuerce ni la acorta, las figuras podrán tener formas muy diferentes y áreas distintas, pero siempre el mismo perímetro, porque la cuerda es la misma. Bien, creo que ya podemos comprender qué quiso decir el mago con eso, ¿no? Cuadrados, triángulos y rectángulos, prepárense a hacer medidos. No olvides bajar la app de Aula365 y coméntanos, ¿para qué sirve medir las formas geométricas? ¡Hasta el siguiente video!